Ya se mira bien, si mi cámara más allá está No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué bonito, ¿eh? Sí. Mira, esa cámara se mira bien, mamá, tan lejos. Mira, esa cámara se mira tan bien, tan lejos. Vamos a salir antes de nos pegar. Bueno, eso es todo. Sí. No puedo ver cómo se ve. ¿Por qué la noticia en el mundo? Sí. 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 Sí.